¿En serio? Sí, sí. Ah, sí. Ah, es verdad. Varios. Sí. ¿Y también la Yelinek? La Yelinek eligió el tema para... ¿Va a debutar? ¿Sabés con qué va a debutar, Yelinek? Con la tonta. Mena Varón. ¿Quién elige los temas? Hay una maldad. Acá hay un grado de maldad. Alguien le enchufó a la tonta. Le va a cantar ópera también. ¿Pero tiene problemas con su partener? Yelinek tiene siempre algún problema. Con alguien. Es divina, pero es graciosa, porque cambió el soñador. Parece que el representante le había puesto un acompañante y no le gustó. A ella lo cambiaron. Cosas que pasan todos los días dentro del concurso. Yo trabajé con Yelinek en Chile. Yo la verano. Que fue cuando dijo la famosa frase, las chilenas son casi latinas. Algunas se van a matar. Y es re buena, re buena compañera. Es buena compañera, es divertida. Es buena onda. Sí, es buena onda. Son 20 personas. Son 20 equipos. Hay algunos que están integrados de dos. Son 20 equipos.